Pues nada señores, lunes de troll, nos aproximamos al final del 2015 Pues dos añitos llevamos ya con vosotros, troleando y haciendo el troll Pasa el tiempo volado, parece absurdo pero es cierto No lo damos cuenta y nos vamos haciendo mayor y cada vez Increíble, increíble, no es el último troll del 2015 El último troll será el del miércoles, pero eso no quita que este no sea también importante Todos los trolls son importantes, ya hemos llegado a 200 episodios de los trolls Increíble, pero cierto Por cierto, mañana martes voy a subir el especial de la era de los ADC trolls Y voy a hacer una colaboración con pequeños canales de YouTube Donde todos, bueno, lo tendréis en la descripción, ¿no? Por si queréis echarle un vistacito Así que vamos a ver cuál es el que toca hoy Que eso sí que es importante Vamos a verlo Bardo AD Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Bardo AD Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta bastante esta solicitud Como no dice si ir con devorador o con el guerrero Voy a optar por devorador Aunque no hayan derfeado a manos de distancia Pero voy a optar por devorador Creo que va a vuelcear más Bueno, Bardo AD Vamos a ver qué tal va, ¿no? Vamos a ello Eh, 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 eh Y parimos, vamos Vamos Rápidamente Mira, señores, yo ya me he aprendido esto, ¿eh? Aunque lo lancen tres segundos más tarde, pero bueno Ahí está Vamos Vale, nos venimos todos aquí, ¿vale? Os explico Al 1.35, echamos a correr Y gastamos el FLAB Aquí, aquí Al 1.40 Y matamos a los que se estén haciendo ahí el El de este Venga, ahí Joder, los 28 de ping Qué poco me gusta tener tanto ping, tío Vale, 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 vale Os juro, podríamos hacer un portal ahí a lo pro De aquí A aquí Ya, pero ya Demasiado tarde, sí Eh Tengo que coger las de esta, ¿eh? Para tener más potencia Para tener más potencia ¿Tribo? Es el híbrido Eh, ya es huracca Tranquilo, vosotros no os pongáis nervios Tenéis que estar a la espera Esto es como la del cazador El cazador tiene que estar al acecho Vale, eh, quedan cinco segundos, señores Me da una Dos Le vamos echando ya Vamos Vamos, primos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos Pues ya lo pegamos Se la faría el tío, ¿eh? Qué arroñoso, tío El JV Me viene con el basalón El FFLA, ¿eh? Había ya visto Joder Es que ya es Es antiguo en el canal Vamos a meterle a este Ya que estamos Había que intentarlo, ¿eh? ¿Has hecho? Ya dejado que haceder una vueltecita Bueno Me ha subido La verdad que no es flash Oh, qué pieza Vamos, primo Esto, esto, yo que estoy corriendo a la campanita Campanita Voy a level 2 todavía Si vamos, bichito Perraca, perraca, perraca Uh, tres Tres campanas aquí, tú Una Dos Y tres Está esto como acojonado, ¿o no? Voy para el medio Atento, ¿eh? Arqueo lo pro Oye, primo Uh, qué va No, 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 ha salido muy bien Vamos, vamos, vamos A la huerta que te reviento ¿El qué? ¡Olé! ¡Ahora sí! ¡Ole! ¡El dar! ¡Ratólo todo ahí! ¡Woohoo! ¡Ya estás caído! ¡Yuhuu! 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 Y esto le coge campanitas la polla, ¿eh? ¿Cuántas llaves? Eh, 10. Para que se hagan... Para que hagan sorprendes cuantas necesiten. Pues no sé, cuando carguen de boulders, supongo. Y reparte. Pero sí, esto tiene un prostate en la jungla que no vea, ¿eh? ¡Ah, me cago en la puta! ¡Pum! 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 ¡Woohoo! ¿Cómo va para arriba? ¡Eh! ¡Chisado! ¡Ale, primo! ¡Uh, que nos vamos! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Yuhuu! 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 ¡Pimba, pimba! ¡Oh, vaya! ¡Pum! 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 No, es que el micro tiene off ahora mismo. Ya mismo, en Navidad le van a comprar un PC. ¡Pum! ¡Ay! ¡Pum! 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 ¡Aaa! ¡Qué viene! ¡Que vienes! ¡Corre Willy! ¡Uh! Muy buena lanza, ¡sí Señor! 1400 de oro muy fácil muy fácil ahora te pillo el rojo o el azul de la azul no es así velocidad de ataque por un tubo joder me vas a decir una puta campana macho me van a obligar a gankear abajo tío y una en medio ahora que ha empezado a hacer gankeo porque las campanas hay que cogerla esto cuántas campanas hay que coger para empezar a reventar de verdad aquí abajo va a irme no tiene esta, será que tampoco voy a irme para allá primo, vamos vamos ahí está, campanitas de vélez y tari tari tati no tengo ulti eh, tengo ulti que no tengo lazo voy para abajo mira donde me ha puesto una linterna en el rojo enemigo como sabe que voy jungla eh como sabe que voy jungla eh, me pone una linterna en todos rojos eh como para allá que voy no es tan grande eh esta la que me ayuda eh bueno, baja el jaleví ¡Lux! ¡Lux! ¡Mete! ¡Lux! 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 ¿Qué me ha pasado? Me he quedado bloqueado He gastado el flighto perfecto para estudiarlo pero que va Me ha reventado Sin sal y lleva los mismos items que yo ¡Pasa nada! Mirad que está aquí darnos un paseito ¡Qué putada tío! Necesitabas... ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! Ay ¡Cue-tú! ¡Por favor! ¡Cue-tú! ¡Gracias! ¡Cue-tú! 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 ¡Letrever! ¡Cue-tú! 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 y que no por culo coge la caballo Bueno, ya tengo el devourer, todavía he completado, pero oye. Lo tenés comprado, lo tenés compradito. ¡No, leo! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Ah, la puta! ¡Puete! ¡Cantan mi que! Tiene, viene. Voy por abajo. Están aquí todos. Están aquí todos, eh. Eh, 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 eh. Necesito, necesito ese dragón, eh. Eh, eh, eh. Necesito ese dragón, eh. Va a la Soraka, va a la Soraka. Joder, que montón de Nintendas, tío. Tengo que coger Nintendas ya. ¿Cuántos santuarios puedo poner en total? No sé mucho. Voy para arriba. Vete, vete para arriba, Lux. Cuidado. Vale, vale, ya está. Vete, vete para arriba. Vete, vete, vete. Vete, vete. Dar, vete, vete. Dar, vete para abajo, tío. Se ve que va de pelea, no te vayas Pues estábamos con tu apoyo, tío, desde lejos Esto es demasiado débil, el bardo este, ¿eh? Y encima no lo he estureado, no lo entiendo Se supone que si le dieron dos, lo he estureado, no lo he fallado al segundo Hernán está en el TS, Álvaro Estoy, estoy ¿Por qué no se ve algo, tío? No sé, lo ayudé ya, ¿no? No sé No, no, ahí voy Cuarta, tiene 15, voy a hacer tío Cuarta, yo que comí un flotado ya Harto, pasate por el boss, que le metemos una paliza Se ha acabado ido, vaya ya Duraka no tiene plan, o ya está a punto de llegar Schitlelelelelelele Ya de hecho Tiene y tänker y menor Hende, hande, hande, hande Vuelve para allá A esa tira tengo llogando eh Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba Venga, vamos, vamos Joder, este pobre me pillo Corre, corre por ahí Por allá Ay, 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 ay Vamo brice Oye, ¿qué podría llegar? ¿Cómo, tío? Oye, vaya, vaya, vaya Oh, la vaina, tío, porque ya el maíz Oye, vaya Vuelve 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 Tu equipo ha destruido una torreta Engancho 3, engancho ¡Eh, mierda! ¡Joder! ¿Cómo sabía el que iba a ir a por la campanita, eh? ¡Joder de puta! Yo creo que sabía el que iba a ir a por la campanita Que para dar emoción ¡Qué hijos de perra, eh! ¡No sabía que me estaban esperando ahí con las manos abiertas! A 105 de mi no varía tiempo la dalle ni al flash No, por el puto silencio de eso ahora cae Tu equipo ha destruido una torreta ¿Qué tal esa? Tiene que morir. Le stun antes de mí. Pues mátala. ¡Puede Bruno! ¡Ale! ¡Ale! ¡Lo reviento! ¡Coño! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Quítame a este! ¡Pero hombre! Joder, me hago yo un play para... ¡Hola! ¡Mi campana que me voy a coger ahora, eh! No me llevo ni una kill. Si eso me dejáis alguna, si lo veis claro, eh. Uy, al baile que haces esto, eh. Que se va en muy poco tiempo. Voy contigo y no las amo. No me voy a coger la campanita, loco. ¡Ah, barita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Sinsao aquí! ¡Me dice! ¡Primo! ¡Sinsao aquí! Estoy yendo, estoy yendo Vamos, vamos ¡Te reviento ahí! ¡Qué rando! ¡Hala! No me llevo una aquí no, no me llevo una ¡Eh! ¡Gorillas! ¡Ah! 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 ¡Llegaré! ¡Vente por aquí! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reventamos! ¡Te has salvado cabrón! ¡Cuidame! 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 ¡Ole! ¡Qué buena! ¿Qué falta? ¡Ole! ¡Me llevo una kill! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 Uuuu, que te sinto lo veo Uy, chiquilla, que gracia Vete, vete conmigo, gitano Ya to loco, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando aquí Yo nunca iré Tau bebé ohhh!! Ohhhh! Otra vez he!! Ehh, ¡hey, hey, hey, hey!! ...me parece que... que no se porque estaba por ahi se ha liberado la soraka por el garen que estaba por ahi por ahi por ahi venga hombre este aqui hay un unこれで basic ahi ya tengo todas las campanitas cogidas Me paso toda la partida cogiendo campana, eh No tengo ni el devolver que he cargado todavía Uh, 3100 de oro, tú Uy, topopa Toma Uy Uy Ah Uy 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 Oh, uy Oh, no lo llevo yo Ahora, primo Estoy para arriba ¿Vale? ¡Ale, adelante, adelante! ¡Ale, adelante! Pimpinado, empinado ¡Legas! me voy a comprar ya tío, tengo 4000 de oro ven ven, quédate, quédate, que van a cortar me voy ahí para que no lo haga ya tranquilo, me hace marcar un baque bien, 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 bueno, los 1700 que me cuesta, pues me va a sobrar dinero navidad, navidad navidad, 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 nav Cogiendo campanas, campanitas, sí, sí, sí Cogiendo campanas, cogiendo campanas, sí Ahí pelea, ahí, ¿eh? ¡Vuelve para allá, primo! ¡Uy, qué buena ulti! La madre se quería que yo no pegaba fuerte, ¿eh? ¡Uy, rasca me he metido ahí! Voy para allá, voy para allá Dale, spin, dale Se ha corrido, eh ¡El dragón! ¡Una ulti ahí! ¡Sí! ¡Ya estaba ahí! ¡A la... es una caja! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Lo ha hecho esto! Se está empezando a alargar, ¿eh? ¿Esto debería de ir finiquitando ya, o no? Montar, ¿no? Yo creo que ya queda poco tiempo Poco tiempo Voy negativo, ¿eh? Esto no puede ser Tenemos que hacer la teamfight ahí ¿Quieres venirte ya, cabronazo? De rapideo y reventar Ya llevo 500 de críticos, ¿eh? Así que podemos seguir creando peleas Voy a coger campanita Con 5 más, aumenta el tamaño Ah, Tienes Tienes ¡Vamos al ataque! ¡Aaaah! 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 ¡Uau! ¡Aaaah! ¡Oh! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Viva! Y ya está X7 ¡Que va! ¡Que va! ¡Uuuhuu! ¡Dala tío! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto todo y no me llevo ni a kill! ¡Que va! ¡Que va! ¡No puedo terminar negativo tío! ¡Vas a retomar! ¡Negativo va! ¡Es un pira! ¿Hay que hacerte hermano? ¿Esto no pasará? ¡No! ¡No lo has rendido! ¡No pues! ¡Equí joddp! ¡Todo por llevadme la contraria! ¡La madre me hemos pario tío! ¡Mira que me hemos dejado la oportunidad! Pues nada! ¡Pues ya está! ¡Muy fácil combardo eh! ¡Muy fácil! Esa es la idea que me hubiese gustado disfrutarlo un poco más ¿no? ¡Y yo! ¡Sale una luz! ¿Que se ha ido? ¿Esto que es? ¡Océ! Ponme la pantallita del Lord de fondo ¡Ah! ¿Que ya está? ¡Vale! ¿Ya está? ¡Vámonos! Me hubiese gustado disfrutar un poquito más de lo que es la partida ¿no? Pero es que han hecho sub-render Entonces... Me he quedado, me he quedado con el saborcillo ahí de querer disfrutar este personaje Realmente es divertido porque Vardo es un personaje que es divertido por sí solo Y de a de pues me hubiera gustado probarlo un poco más De hecho, hacía mucho tiempo que no quedaba negativo El 3-5 ¡Qué vergüenza! ¡No conía! ¡Pero es que han hecho sub-render tío! ¡No quería que hiciera el sub-render! ¡Quería conseguir positividad! ¡Pero no! ¡No me han dejado! Eso sí, si a vosotros os ha gustado pues ya sabéis suscribiros al canal Subo vídeos todos los días Y dadle a like Y es un troll chiquitito Quería trollear Probaba y probaba y no podía trollear Un suscriptor, su amigo, le quiso ayudar Y con un troll en la jugla le hizo trollear ¿Y qué sucedió? Trolleó Dos discones trolleó Trolleó Dos discones trolleó Tadadadadadada